Solamente pido una oportunidad y no la voy a tener Mientras que los celos no permitan que descubra la realidad Llevo en las tripas un elevador saltando en el vacío Cada vez que te ve besándola Dentro de este infierno sueño por sentir tu corazoncito aquí Acurrucadito contra el mío al fin la atiendo a dos Si supieras de qué manera muero por ti a todas horas La enredadera que se apodera en un mil por mil de mi persona A todas horas estrangulándome los días que estoy sin ti Si lo supieras tú me tratarías así Tuve que perderte para descubrir que adoro tu timidez Que tus ojos grises tienen el poder de caladrarme la piel Llevo tu olor allá por donde voy Atornillado en la respiración Por favor, por favor, escúchame Si supieras de qué manera muero por ti a todas horas La enredadera que se apodera en un mil por mil de mi persona A todas horas estrangulándome los días que estoy sin ti Si supieras de qué manera muero por ti a todas horas Si supieras de qué manera muero por ti a todas horas Si supieras de qué manera muero por ti a todas horas Si hasta la luna me guapa para crecer Se agacha al mar y vuelve a subir Esta corriente que te arranca de ti Es la misma que me empuja hacia ti Si supieras de qué manera muero por ti a todas horas La enredadera que se apodera en un mil por mil de mi persona Muero por ti a todas horas Si supieras de qué manera muero por ti a todas horas La enredadera que se apodera en un mil por mil de mi persona Mi persona, muero por ti, si lo supieras no me tratarías así. A ti te dimos la patada de madrinaje, porque ella era nueva en el grupo, pero ahora ya es una experta. No, vieja, no, una experta. Una experta, ¿cómo están? Muy bien, Tatis, encantada. Hemos estado en muchos lugares, en todo el interior por la república, muy rico, presentando lo que es nuestra tercera producción Jeans, nuestro tercer sencillo que es Muero por ti, la baladita que acabamos de escuchar, y visitando muchas ciudades, muy contentos por el recibimiento que siempre nos dan, y encantados de estar otra vez contigo. Pues gracias a ustedes, no se me vayan porque nos van a seguir cantando Jeans aquí en el espacio de Tatiana. Cinco, cuatro, tres, dos. Espacio de Tatiana, wow, wow, vamos a...